Para casi todo, por eso está aquí Catalina que os va a presentar ahora un caso a través de un tipo de evento que nosotros realizamos que se llama el Social Media Experience. ¿Qué es el Social Media Experience? Yo antes he hablado que la marca personal, el sujeto importante es el tú, ¿no? Yo he echado un rollo y antes he hablado, bla, bla, bla. Aquí lo importante también sois vosotros. Social Media Experience tiene una filosofía en la que ellos van a exponer un caso de lo que están haciendo en medios sociales, como les he dicho, de forma natural. A lo mejor han conseguido cosas, a lo mejor no han conseguido nada, a lo mejor lo que han hecho es algo muy grande, a lo mejor lo que han hecho es algo muy normal, en la que nosotros queremos guiaros para que vosotros, a través de un brainstorming general, es decir, si no queréis participar, si no os va a molar hablar, a lo mejor este no es el tipo de evento, porque nosotros pretendemos de que todo el mundo participe, que dé ideas, que dé todo esto. Al final y al cabo, el modelo de negocio que tienen ellos, alguien se lleve un montón de ideas para a lo mejor poner en práctica en su negocio, que ellos mismos lo puedan poner en práctica, incluso nosotros aprender de vosotros. Y decir, oye, pues esa persona, alguien ha escuchado antes un tuit, es molona, ¿no? Así que, sin más, yo creo que vamos a dejar a los importantes que son ellos y vosotros y empezamos. Pues, os presento a José Vicente Flores, del Grupo Flores, y Lucalda, que está encargada de llevar ahora sus redes sociales, su gestión online. Vienen, es una empresa con bastante trayectoria, estamos hablando de 40 años, en el sector gastronómico, distribución, productos, chacinas, ibéricas, quesos, vinos, en este momento también tenéis bebidas distribuidas, distribución. Es una empresa que ha surgido, que ha pasado de padres a hijos, es decir, estamos hablando en este momento de la segunda generación, y os voy a dejar ya con José Vicente, porque para que hagamos esto un poquito más breve, y os explique, es que más que nadie conoce la dinámica de su negocio, y lo que están haciendo en este momento, y lo que les gustaría hacer. Buenas tardes. Solo una segunda generación, no sé si se les da la última, como está la cosa. Nosotros somos una empresa de este mismo barrio, de Nervión, que probablemente muchos conoceréis, que la hemos dedicado desde hace 45 años al mundo del jamón, de la distribución, básicamente de los productos del centro ibérico y de los quesos, y todo lo que eso conlleva. Y hace 12 años aproximadamente, comenzamos con los vinos, y eso ha derivado en alguna otra cosa, como otras bebidas refrescos premium, y Nebra Premium, etc. Entonces, pues como una vía más, bueno, esto os introdujo rápidamente la empresa, son 45 años aproximadamente, lo que lleva mi padre con esto. Nosotros hace cuatro, en plena apogeo de esta crisis, cuatro o cinco, cogimos la rienda del negocio, y bueno, pues aparte de las tiendas que tenemos, el Nervión, que son un almacén distribuidor y una charcutería, y las tiendas de vinos. Aparte, montamos hace un año y medio una tienda que unía todo, tanto vinos como jamones, etc., y degustación, o sea, par o restaurantito, como queramos llamarlo, un tipo de asería, pero moderna. Gastrobar a la ciudad, ¿no? No, pero no llega a ser gastrobar, porque además tiene tiendas, es decir, un poco una mezcla de todo. O sea, sí, el Palabro de este también nos va a hablar. Aquí ahora tengo una mano. Lo primero de hoy es inventarnos el Palabro, porque ya tenemos un deber. Entonces, esto fue hace año y medio, en la calle San Pablo, en el centro. Como está la cosa, pues todo funciona como funciona. Todo lo vamos arrastrando un poquito, porque en el mundo real, en el virtual, a lo mejor menos, pero en el mundo real estamos un poquito tocados. ¿Qué es lo que hicimos? Pues intentar, día web, poner otro punto de venta más. Nosotros contamos también, que esto creo que es interesante que lo sepáis, para posibles opiniones, soluciones, etc. Contamos con un club que se llama Club de Jamón y el Vino, con más de 1.100 socios a día de hoy. Pero socios, en su inmensa mayoría, inactivos, pasivos. ¿Vale? Ofrecemos cada dos meses una serie de promociones, pero bueno, eso está bastante muerto. No conseguimos sacarle el provecho. Bien. Nosotros, después de una web, bueno, corporativa, muy tonta, una media tienda virtual, que no resultaba ni siquiera tienda virtual, decidimos, bueno, digamos, entregarnos un cuerpo y alma a una empresa de Sevilla, para que nos hiciera una página web, una tienda virtual con la que conseguir vender nuestros productos, donde fuera, como es lógico. La tienda, a día de hoy, no funciona. Con mayúsculas. No funciona. Y la tienda, yo creo que no está mal hecha, es federicoflores.es, no creo que esté mal hecha, de hecho, bueno, pues, no la hizo una mala empresa, pero no conseguimos que venda lo que otros dicen vender, que yo cada día me lo creo menos. Es decir, un abanderado en mi casa, en mi familia, un abanderado de, además soy quizás el único que medio entiende cuando habláis vosotros, ¿no? Pero no consigo que esto tenga repercusión a la hora de la venta, ¿no? Hace menos de un año, empezamos a contar, porque Cata estuvo con nosotros un tiempo, pero fue un tiempo transitorio y había que hacer un catálogo. En ese tema se metió menos. ¿No sabemos qué tal nosotros? Entonces, hace unos meses, quizás un poco más, o sea, no llegue el año, comenzamos, primero con una chica y ahora esta piluca, con el tema de redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, yo en Twitter me pierdo, en Facebook no, pero en Twitter me pierdo totalmente, intentando darle un poquito de vida. Hemos hecho una pequeña campaña de Google, muy pequeñita, la verdad, muy pequeñita, pero bueno, nada ha tenido repercusión. En lo de Facebook, bueno, está creando cierto, pero muy poquito, ¿no? Todavía. Entonces, cuando hablamos hace una fecha con ellos y me propusieron la posibilidad, bueno, puede estar muy bien porque soy gente, por llamarlo de alguna forma, libre, si no estáis, no tenéis por qué dar opiniones que no tengan sentido y sois muchos, es decir, que a lo mejor entre opiniones de uno y de otro conseguimos saber qué debemos de hacer con nuestra página de aquí para adelante. Nosotros, temas publicitarios, siempre hemos enfocado justo en campañas de Navidad, casi siempre, en haber visto probablemente vallas publicitarias y algún anuncios periódicos en algunas revistas. Ahora también algo en revistas especializadas, pero no son revistas que tienen poca tirada, generalmente. Y, bueno, yo creo que, yo he puntado aquí un poquito, pero yo creo que, bueno, sí, nuestro público siempre, siempre ha sido esa persona de cierta edad con poder adquisitivo importante y, en muchos casos, empresarios y empresas. Eso hace tres años o cuatro años empezó a caer en picado y en picado se quedó. Y ahora ni hay empresa ni hay gente para que con dinero ni nada. Entonces, yo supongo que a vosotros, que sois todos muy jóvenes, os encantará el jamón, os encantará el vino y os encantará el queso y sabréis de vez en cuando. En el caso de la tienda nueva, digamos que es, ya no se llama Federico Flores, se llama Solo Flores y es un poco, bueno, un poco más, un concepto diferente, aunque aúne las dos cosas. En esa tienda no existe todavía página de ningún tipo. De ningún tipo. A través de los perfiles de Facebook y de Twitter, pues, vamos metiendo información de la página y platitos y no sé qué y ofertas, pero hasta ahí. O sea, no existe una página del local como tienda o restaurante. ¿Vale? Yo creo que ya está. Yo solo. Gracias por haber entrado. ¿Quiénes de todos los que estáis aquí lleváis todo el día en la charla? O vosotros tenéis que dar la respuesta. que le fuiste aquí todo un villano o algo tenemos que saber. Es importante que recordéis después de esta introducción yo creo que ha quedado claro pero que recordemos que estamos partiendo de una empresa que ha surgido como una empresa familiar y que tenemos varios focos por los que podemos guiarnos. Tenemos una tienda online, tenemos un espacio físico, a lo mejor conviene que exista una convergencia entre estos dos sitios. ¿Cuáles son los objetivos que nos plantea José Vicente? Está claro. Ellos quieren vender. Quieren vender online y quieren vender offline. ¿Vale? Está claro que a lo mejor la estrategia que se está siguiendo pues no es la adecuada y ahí es donde queremos que entreéis vosotros a debatir y que nos ayudéis a pensar más o menos qué sería lo adecuado, ¿no? Para una solución. ¿Qué adecuado? Venga, empezamos. Análisis. Una preguntante. ¿En la página en cuánto hay en el espacio? Durante. En uno solo. Perdón, voy a decir una cosa. Es cierto que la página a día de hoy solamente es tienda online. Entonces, como normalmente va acompañada por fotos, difícilmente alguien no va a entender lo que es. Pero bueno, por eso lo digo. Pero si yo, la paletilla más barata, ¿cuánto me cuento? Tiene que verlo. Ya estamos ahí. No, no, pero sí. No, no. No, pero yo te lo voy a... No, no, no. Social Media Experience. No, social y media. Quiere decir, yo soy de la pared de 59, soy inglesa y esta vez se verán en Sevilla comiendo jamón y probablemente no me vaya a estar en tu tienda. ¿Veis? Yo quiero una paletilla. Si me gastas 40 pavos en una paletilla quiero leer claramente la información que viene ahí por muy bonito que venga la foto. Vale. Y bueno, y yo soy una inglesa pobre que me gasto 40 pavos en una paletilla. ¿Cuánto más si es una empresa que va a importar jamones, por ejemplo? ¿Estás hablando de SEO? Sí, así... Sí, ¿no? Sí. De SEO. De SEO es posicionamiento, ¿no? Dice, lo hacemos en un idioma que es el que tienes, ¿no? Y estás dando una serie de características detalladas de la paletilla. Esas características como bien explicaba antes Carlos pues indesan en ese famoso motor que sea el buscador o lo que sea. Y ella habla también de que, oye, ¿por qué limitarnos a un idioma a esas palabras claves, esas descripciones cuando lo podemos vender a lo mejor? ¿A ese era? ¿Cuánto a los ingleses les gustó el tema? El tema idioma obviamente es importante. Debo decir que en la mayoría de los casos no hay descripción del producto real. ¿Puede ser también otro error? Bueno, pues... El proceso de gastarse el dinero, no quiero decir, el proceso de pagar, ¿cómo voy a pagar? Me quiero enterar de cómo voy a pagar, que me voy a gastar 40 pavos, que soy camarera, por ejemplo. Y digo, me voy a gastar 40 pavos en una paletilla y yo no sé esto ni cómo me va a llevar. El proceso yo creo que no está tampoco en inglés, ¿verdad? No. Pero es todo lo que ha sido. Hombre, por lo que se saca es que ahora mismo... El problema de precios ya está de la encabezada. No, no, no. No, digo... Ni de calidad, seguro que no. Visibilidad. No, no. Lo que aquí hemos hablado es que oye, tenemos una tienda, que la tienda por lo visto es una tienda fuerte, una tienda que es capaz de... Oye, la necesidad que tiene el cliente llevarla a cabo, pero nos da un dato. Uno, que pone los productos con una imagen, no pone una descripción. Hemos hablado de la barrera del idioma. Es importante la descripción de un producto a la hora de nosotros oye, llevarlo. Puede ser un factor que dentro de los 100 que vamos a sacar hoy podamos tener en cuenta. Si no ponemos una descripción, si yo no tengo tu nombre en el DNI, tú no perteneces a nadie. Quiero decir, tú entras en la página y tienes paletas ibéricas de bellota de tal procedencia y de tal marca y tal queso. ¿Vale? Lo que no tiene es una descripción. Entre otras cosas porque a mí me parece eso es dulzado por dulzado porque claro, copia y pegar, copia y pegar, copia y pegar porque lo que va a decir es una pareja. Ahí tenemos otro dato, ¿no? Claro, ¿no? Denominación de origen hablando aquí. Si un inglés valora mucho si tiene o no denominación. Tanto una cosa como otra existe, tanto con como sin. En el jamón, en el vino, casi todo tiene con. Pero... Perdón, probablemente tengamos un problema con el de las gapas, ¿eh? Es decir, quiero decir, que si vendiéramos mucho aquí y poco fuera, pero es que no vendemos ni aquí ni fuera. O sea, en España tampoco. No, es nada. Es un dato más. Yo creo que es importante a la hora de la visibilidad de su página, por ejemplo, de lo de federicofrober.es, a mí no me dice que yo voy a comprar más. Correcto. ¿Qué podemos hacer? Gracias. Por ejemplo, como estoy diciendo ella, he escrito en la página de la web y por lo menos recantó los amores como la lucha que es todo junto y la lucha muy mejor y así, si conceder una cura, si conceder la diapositiva o no se inventarlo. Por la nueva parte de la descripción, sería bueno también a lo que probablemente haya consumido el tema de comentarios que a lo mejor para alguien que no sepa definirse entre uno y otro puede figurar que el tema sale bien, que el tema ha gustado, por el precio, calidad, está bastante bien y puede ser también bueno a la hora de entregar. La opinión es muy importante cuando has hablado antes Carlos de posicionamiento, ¿no? Dice, oye, Google usa una cosa que es el más uno famoso que veis muchas veces en las páginas. Eso significa que a toda nuestra red de contactos en Google+, cada vez que nosotros le decimos que me gusta, que tengo una opinión favorable sobre un producto, sobre un servicio o algo, pues me lo está funcionando y me lo está recomendado a esa comunidad. Puede ser algo interesante también añadir al producto o a la venta. Si es bueno y estamos seguros de que es bueno, las opiniones siempre van a ser favorables. Otra cosa es que intentemos meter el gato por liebre, que no es el caso. Entonces tendremos muchos más uno, tendremos opiniones favorables, el posicionamiento se va a hacer... Esa opinión, digamos, en Google está favorable. Bueno, en la página. Eso es como se dice que poniendo la posibilidad en la página de la doctora. Carole, por fácil. Es que es un fácil como en esa página generar algún tipo o algo que incita a la escasa personal y a su tienda física y usted le haga una muestra y que pueda probarlo gratuitamente pues ese es amor. Ya, hablamos de punto de venta de que si va, te vas a... Pero a partir de un... Es que follar, follar todo lo que sea desde su Facebook o de su página web que vaya con un cupón a la tienda y la tienda le explica de una muestra, una muestra. Y además tiene una base de datos de gente y de fidelidad. Yo lo lanzo, ¿eh? Puede ser que hagamos una aplicación en Facebook como bien dice que coge tus datos, te invito a tomar la mejor tapa de jamón en la tienda y con la mejor sonrisa y te comento personalmente cómo es jamón que nadie mejor que yo creo de ti. Eso no es para ir de institución que lleva en internet. Hay que llevarlo para allá un plato de jamón y dos copas de manzanilla o fino bueno, no la de feria 10 euros. Jamón y 20 de bellota. Jamón no vale. Jamón y 20 de bellota. 10 euros. ¿Cuánta gente ha disfrutado de eso? Me sobran de eso. Me sobran de eso. Javier, durante más, durante casi un mes. Perdón. Federico Flores siempre ha sido conocido llamarlo el objetivo el público objetivo siempre ha sido claro. O sea, como tú bien has dicho, familia de clase media alta. La pregunta que yo me hago quizá Federico Flores sea la imagen ya un poco diluido. Ya no están conocidos Federico Flores y la gente mayores sí lo conoce. mis abuelos tus vecinos y esos sí te conocían. Después Federico Flores ha ido olvidándose en el tiempo. Quizás a lo mejor habría que hacer un poco eso de traer no sé de qué manera de traer la imagen otra vez de Federico Flores a ser lo que era en Sevilla. Es que era conocida. En Sevilla era muy conocida. Todos conocéis a una marca sevillana la Día que se gasta más de 100 millones de pesetas según dicen en publicidad. que me lo creo. Juan Antonio Badía empezó con Federico Flores. Pero ha sido un tío muy valiente. Ha llevado una trayectoria diferente en muchas cosas a la de mi padre. Está claro que entonces no se competía con Badía. Hoy sé. Yo no tengo... No es competencia porque además somos amigos. Pero está claro que Badía se ha comido el mercado en Sevilla. En eso estamos acordados. Nosotros intentamos llegar a un público al que podemos llegar perfectamente, al de Badía. Perfectísimamente. Pero yo creo que estamos muy definidos. Estaba... El público vuestro yo creo que Badía era más populista. Badía era más populista y lo vuestro era más exclusivo. con la exclusividad. Sí, eso. Y ofreció más calidad de Badía. ¿Qué os diferencia de Badía? De momento el poder económico... Pregunto sin ninguna... Sí, sí, no. Yo te lo cuento. Badía hoy en día factura, no sé, treinta y tantos mil euros. O sea, treinta y tantos millones de euros y nosotros... El producto. Y entonces seis millones de euros por ahí. Nosotros, pues, obviamente, muy por debajo. El producto. Yo tengo prácticamente lo mismo que puede tener el precio. Muy parecido. Muy. Unas veces un poquito por debajo y otras veces un poquito por arriba. ¿Qué es lo que pasa? Claro, que nosotros hemos quedado siempre en el sector medio alto de estelería, distribución de medio alto de estelería. Nos han conocido más por marcas, primerísimas marcas y por estar siempre en un punto de calidad por encima de la media y bueno, y a lo mejor alguno incluso no puede haber tachado de caro alguna vez. Si posiblemente. Pero, vamos, yo aseguro que los hay más caros bastante. Federico. Para no desviar el tema un momento, mira, ahí hay una intervención, luego Javier y por ahí hay dos, ¿vale? Por ahí hay dos, ¿no? Sí. Por intervenciones. ¿Ok? No, 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 no. ¿No creen que? Dela, es que estaba mirando el blog que tú dejamos mi drink y a mí me gusta el vino. Sé que el pinto me gusta carne, el blanco, el clima para el mercado y elinformation es a mí. oye, es muy importante no eres el único pues si no es el único mira, estaba planteando y digo, si no tengo que combinar el vino, no voy a dejarlo pero no tengo una serie de recetas una serie de catitas con las que puedes combinar estamos hablando de interrelacionar productos bueno, yo te digo ya si alguno mal lo piensa, que te quite esa idea de la cara, todos valen para disfrutar todos valen para disfrutar tómate un día un blanco con un fermentado en barrica, con una buena carne y verás, disfruto lo tenemos en cuenta claro, pues ahí puede haber una oportunidad ok ok, ok ok, de triana a triana a ver, ¿cómo ves todo esto? casi yo soy clienta he ido a flores en el centro a mucha gente yo sabía que yo puedo decir que yo he dicho que a lo menos aquí no tiene un público muy bien enfocado porque viene muchos extranjeros entonces me puedo decir que a diferencia de un sitio como por ejemplo Azorea que lo tiene al lado el público no es seriano entonces si estás buscando un público seriano hoy en día con tantos seres y tantos sitios ahora nuevos que están innovando mucho en la restauración hay que innovar un poco entonces yo puedo decir que yo he llegado a tomar ahí a mí mismo un vino pero después ir de tapas a azoteca porque en flores en el centro no hay tapas hay platos entonces yo cuando voy con amigas no voy a tomar un plato voy a tomar una tapa porque me gusta probarlo aparte hay una cosa para que si estás buscando un público puede buscar mejor las cosas muy explícitas la restauración tanto como la comida podrías buscar en blogs porque hoy en día hay muchas personas que están muy enfocadas en el blog en el blog que la gente va a los blogs a leer los comentarios tanto de la comida como de la ropa la moda de todo entonces yo presento si yo con un blog de moda yo para decidir lo que quiero comprar a lo mejor de ropa me voy a otros blogs para ver lo que dice la gente entonces lo que están haciendo con empresas americanas es regalar a los bloggers a mí mismo un jamón una prueba o un vino y lo regala sin decir nada lo regala diciendo que eso es un regalo y a lo mejor usted puede pensar lo que piense y muchas veces hacen comentarios y los que ven los blogs dicen ah eso es muy interesante entonces investigan y llega más gente y esa gente influencia mucho a los demás ¿te respondo? ¿no? ¿no? ¿ya que es el triángulo? mira el cuento es verdad lo que dice que hay muchas personas que se toman el aperitivo y después se van Flores no solo tiene formato formato plato sino también formato tato y estamos potenciando además más todavía el formato tato lo que pasa es que sí es verdad que no pone tato primero Flores vive vive esa carta que tú has visto vive de una cocina sin humo quiero decir no hay freidora no hay plancha no hay un montón de cosas que en una cocina normal hay y que facilitan mucho la labor en muchas cosas de allí lo que sale es casi milagroso puedo decirlo ¿y eso lo sabré que es lo que le proponemos con esto? ¿la que es una cocina sin humo? no lo único que pasa es que hay cosas que el cliente no sabes tú si va a hacer contraproducente porque una cocina sin humo que significa el profesional sabe que es que no tengo freidora que es que no tengo plancha y dice no, está muy limitado el que no igual le llama la atención pero a fin de cuentas es una cocina como un tapeo bastante digno para no tener para no tener ciertos medios José Vicente perdona porque aquí imagínate pues hablamos de innovar en el negocio y nos podemos llevar dos días vamos a centrarlo en el tema tecnológico en acciones que podamos llevar online que te has dicho perfectamente oye acciones con bloggers digamos cobre learning oye yo tengo esto te lo cedo a ti y si quieres hablar bien habla si quieres hablar mal pues también lo hice esto me ha gustado todo lo del paquete pero no ha todo como funciona este sistema alguien sabe como funciona el sistema como lo haríamos Carlos que tiene experiencia como lo haríamos explícalo normalmente se busca los bloggers influyentes dentro de ese nicho que estaríamos hablando de gastronomía no es mandárselo a todos y se le da la posibilidad de probar el producto y entre comillas está el hecho de que tú vas a escribir sobre el producto yo recibo todos los días invitaciones a escribir sobre cosas que no son invitaciones directas son indirectas lo que hacen sobre todo lo principal es identificar en tu nicho los bloggers influyentes yo he puesto una acción entonces que es importante ¿no? ¿qué más por ahí? Javier yo creo que estáis hablando de Facebook en un cliente vamos a ver ahora me toca a mí ahora me toca a mí a ver habéis hablado de Federico Flores y ahí va a día habéis hablado de Clip habéis hablado de dos clientes diferentes ¿no? María tiene un cliente tú tienes otro cliente pero has hablado has hablado de Facebook y de Twitter que tú no lo entiendes pero la pregunta que yo te la he lanzado ¿mi cliente está en Facebook? ese cliente que bebe vino cosa que no hace la gente joven que sí está en Facebook es empresa las empresas conversan en Facebook pero los directores de Comprema están en LinkedIn ¿no será que yo no estoy en los canales donde debe estar? si hablo de que mi cliente es empresa mi cliente es el directivo mi cliente es una persona con 45 o 50 años que vive vino tanto Jerez como Blanco como Tinto ese no suele estar en Facebook no suele estar en LinkedIn si puede interactuar en Twitter si puede que esté a lo mejor o le guste usar Pinterest si puedes hacer determinadas cosas en YouTube de corta de jamón y demás pero Facebook no es mi canal prioritario como así por decirte yo sigo más de 10 páginas que se dedican a lo mismo que tú del jamón y pocas me conquitan pocas porque todas me quieren hablar del corte de jamón en infografía hasta el corte inglés allá en Navidad sacó infografías en Facebook del corte de jamón ya pero dame un vídeo háblame en otro canal en el canal de directivo porque yo vendo cesta o vendía antes de la crisis que esa otra que no hemos sacado aquí mirad pero es que yo creo que no estoy en mi canal David perdona calidad-precio relación-precio que tú vas producto posicionamiento a la mente del consumidor tuyo no es el de Badía Badía es más la trinchera hablaríamos de que tenemos que redefinir a lo mejor ese ecosistema que antes hablábamos si oye ahora mismo estamos usando una serie de herramientas hemos dicho oye no han dado resultado habrá que analizar el porqué no han dado resultado ayer planteado mejor que nuestro público está mi cliente no está donde yo quiero que esté donde yo quiero conversar es que no está mi cliente vale seguimos por aquí ten en cuenta Federico que la gente con la tiratura ya no 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 yo le iba a contestar pero ahora no no yo simplemente en LinkedIn creo que tenemos perfil pero no está pero no está yo como si quiera tengo perfil en una red social china que hemos hablado hoy muy bien si yo puedo tener lo que quiera pero si no converso y no interactúo y no doy el mensaje el mensaje de LinkedIn no es el mensaje de Facebook yo no me sale de LinkedIn que es un perfil para directivo y demás oye Javier que sorteo dos botellas ahí te vaya bien verdad es que no me interesa a lo mejor en LinkedIn me interesa más oye Federico Flores organiza una cata de gym premium eso se llena seguro pero a un directivo probablemente vaya más a una cata premium de licores y demás que vamos a cazar una bota de Tío Pepe es que yo Tío Pepe me recuerda a mi padre es que la gente joven bebe manzanilla en la feria el Jerez no se bebe le contestamos escuchamos y luego contestamos mira que luego tenemos otra por allí una por aquí y otra por allí es del principio cuando os he hablado que ya hicisteis la promoción esa del plato de jamón y las dos copas de vino por 10 euros ¿dónde promocerás eso? eso se promocionó por un lado a todos los socios del club que son mis 100 por otro lado el Facebook yo creo que Twitter ¿no? creo que por la gente Twitter ¿no? yo creo que sí ¿no? ¿sí? no, estoy seguro es una oferta perdón y después a clientes proveedores etcétera a través de correo electrónico y página web partiendo de que es un mercado es un mercado de nada más fácil por así decirlo esas ofertas no se equilibran en todo el mundo entonces yo realmente cuando estoy en Facebook y me llega la policía de Facebook yo lo que quiero hacer en Facebook pues hablar con mis amigos compartir mis cosas y en un segundo plano pues ya veo si me hago una noticinación o algo al llegar a una oferta tan económica y tan asequible y tan suculenta habría pensado que pueden ponerlo en sitios tales como Groupon Planeo Leopon que son sitios específicos que la gente se apunta para que con esa oferta y yo sé que eso es todo pero yo lo hago sabiendo que hay mil ofertas y sé que hay de las mujeres no vales y el boca a boca es más fuerte de cualquier tipo de campaña de vez ¿sabéis cómo juega Groupon? Sí Groupon no Groupalia Groupon Sí No puedes dar una cosa que a ti te ha costado 20 euros no lo puedes dar a cuatro porque no te aseguro nada Es que hay dos personas por favor No, no, no aquí nadie habla que aquí nadie habla hasta que por favor no, por favor por favor por favor por favor ¿qué se dice? No sé si pero bueno estamos en una empresa nacional ¿vale? con más de 40 años de experiencia y demás y bueno hace relativamente poco montamos el negocio online ¿Dándonos más fichas? Me cambie Venga Más fichas Me cambie Bueno además fichas igual nada el caso yo creo que Javier lleva mucha razón en el sentido en el que cuando un público tenemos que saber cuál es nuestro público objetivo y tenemos que saber ese público objetivo dónde está si tu empresa en este caso no está online quizás el negocio tu negocio no está online tu negocio no es online y tendrás que potenciar quizás el offline o donde esté ¿no? ¿cómo puede ser? pues a través del patrocinio de ellos pues no sé de cosas de eventos que se hagan en Sevilla también historialmente el tener un negocio online realmente es una visión hacia un nuevo público objetivo entonces tú no puedes esperar tener el mismo público de forma online que el que tienes offline si queréis abriros online pues tendréis que tener diversas estrategias etcétera un negocio que tienes en internet ¿vale? no es tu negocio aunque tenga tu marca aunque tenga tu nombre no es tu negocio de toda la vida es un nuevo negocio y hay que montarlo desde cero vamos simplemente era esa aportación y otra cosa bueno yo que me dedico a temas de gestor de contenido de content curator y tengo que saberlo esta mañana por aquí aunque yo pensaba estoy que era content manager pero no no sé ahora mismo qué es lo que soy no sé qué content soy ¿no? soy una mezcla no sé qué es lo que soy sí que es cierto que que en la página web ¿vale? que la he visto un poquito por aquí me ha resultado muy raro cuando has dicho antes creo que no he escuchado mal rectificame que para qué íbamos a poner descripciones en los productos es muy importante el posicionamiento y el posicionamiento a través de la gestión del producir contenidos propios hablábamos esta mañana de contenidos originales que no es que sean creativos que es que tienen que ser propios no es cortar y pegar hay que dedicarle mucho tiempo a escribir y a escribir cada producto yo en mi tienda yo he hecho de media con cada producto una hora y a lo mejor escribo un texto de 300 palabras tengo entendido bueno que el mínimo para el posicionamiento y demás son 200 pero bueno son 300 palabras pero 300 palabras que están muy estudiadas que son frases muy simples que son frases muy concretas que quizás sí que tienen cierto toque de originalidad pero que son 100% propias que no son copia y peda y yo por ejemplo sí que he entrado en vuestra web nada más que ha empezado la competencia y bueno una aportación eso que he visto que no tenéis descripciones que no tenéis descripciones breves que no tenéis quizás no sé si tendréis tag creo que no e incluso bueno tenéis un módulo que se llama también me gusta o también te gustará o algo así en el que se pueden introducir módulos de a ver de qué te digo de recomendaciones de productos relacionados nosotros por ejemplo lo hacemos con la empresa y la verdad que es que no sé poco más me ha chocado un poco el decir tenemos una página bien hecha yo creo que eso hay que mirarlo quizás a lo mejor no vale con pagar una campaña a Word ¿vale? no sé si seguramente haréis más cosas pero o quizás no tenéis que estar en el buscador de Google tenéis que estar en Google Shopping también hay que ver cuál es vuestro ticket medio vuestra casa de conversión es decir todo esto es un negocio que empieza desde abajo que empieza desde cero ¿vale? y que no y que ni mucho menos es el negocio que tienes de toda la vida y hay que estudiarlo y hay que mimarlo y hay que hay que trabajar muchísimo en ello siempre está la incertidumbre por medio pero pero bueno yo creo que hay que hay que meterle cano nada simplemente eso nada pequeño estupendo yo creo que lleva toda la razón quiero decir y la cosa que se ha ido a Javier pues alguna vez que le iba a tirar tres datos a la cara que siempre tiene su siempre tiene su gracia creo que efectivamente vosotros buscáis un posicionamiento distinto en vuestra tienda de la calle San Pablo dirigido a un tipo de público que por alente sí es un público con el que os podéis relacionar online y en redes sociales ¿cuál era el dato Catalina? había como 9000 personas residentes en Sevilla y 50 kilómetros alrededor que habían dicho expresamente que les interesaba el vino la gastronomía o lo gourmet ¿vale? si hay 9000 personas en Facebook que han dicho expresamente eso es que hay por lo menos 9000 de tus potenciales clientes que están ahí por lo cual yo creo que no es un mal número creo que no es un mal número sobre el que construir algo mal y lo que creo es que con lo que debéis jugar es precisamente con ese online online es decir probablemente tenéis que centrar vuestra comunicación y vuestra venta online en ese tipo de público y generar con ello primero conseguir más visibilidad porque probablemente no habéis tenido resultado en aquella promoción porque no llegasteis a conseguir visibilidad suficiente y segundo crea una mínima comunidad en torno a esa tienda y a esas redes sociales y demás que podáis utilizar que os ayude todavía a aumentar más la visibilidad pero ahora por la vía de la recomendación porque vamos a ver parece perfecto lo que has dicho y yo también lo echaba de menos con el tema por ejemplo el tema de los idiomas al final claro por muy gráfica que sea la página yo cuando busco en Google meto determinados términos y si esos no coinciden va a ser difícil pero creo que hay una diferencia creo no conozco el sector creo que hay una diferencia entre tu sector y el suyo y es en la en la relación es decir vuestra compra una compra con decisiones difíciles una compra compleja en la que tomo tiempo para tomar la decisión pero tomo una y probablemente no vuelvo a tomar una en tiempo en vuestro caso sin embargo son decisiones que pueden ser sucesivas y que es lo que buscáis lo que precisamente tenéis que buscar es primero fidelizar un buen grupo de clientes y que ese buen grupo de clientes fidelizados te traiga más eso sin ninguna duda la relación en redes sociales es por eso sin ninguna duda pero vinculándola al sitio alguien lo decía por ahí creo que era Catalina no estoy seguro o alguien que ha intervenido a ver tener un sitio es fantástico yo luego voy a decir una cosa y es que el consumidor está interconectado pero es local entonces el hecho de que vosotros podéis acabar la relación con una experiencia en el local es fantástico y tenéis que conseguir seguridad y aprovechar la herramienta para aumentar la experiencia la experiencia sea mejor y la comparto por ahí estaba antes mira vosotros os quería comentar un punto de vista a la hora de buscar el cliente y es que es muy curioso porque nosotros estábamos trabajando con turismo de Sevilla haciendo una guía de compra y esa guía de compra íbamos a meter una parte que era de food culture entonces pensamos y yo solamente conocía la tienda que vosotros tenéis en el centro y me parecía una tienda muy vanguardia que podía dar mucho juego para que el turista lo visitara y entramos en la página y me sorprendió que no hay ninguna foto de la tienda que no está en los idiomas o sea con lo cual creo que un nicho de mercado puede estar mucho en el turismo que visita Sevilla se pueden hacer paquetes de cata de jamones por ejemplo hay otra otra empresa que se llama catador de Sevilla que continuamente nosotros le llamamos para meterle grupos que catan aceite o de catano entonces esa visibilidad yo creo que vosotros ahora mismo no sé si no lo habéis dado importancia o no sé si es que el turista no es cliente ha sido de vuestro espacio turista físico o sea el cliente físico allí es más el turista que el local nosotros ya he dicho antes que tenemos una página o sea una tienda virtual pero lo que no tenemos la tienda del centro no tiene página es una de las cosas que estamos pensando hacer y probablemente de aquí saldrá el sí o el no o el hacerlo de una forma o el hacerlo de otra yo he dado yo he dado cata de jamón en catador de Sevilla la he impartido yo es decir que conozco a Juan conozco a los socios si es cierto que se le puede dar mucha movilidad por ahí pero probablemente ayude tanto la página del sitio como el ponerlo en diferentes idiomas pero en vez de hacerlo en catador llévatelo no bueno yo hice en catador porque pidieron pero verdad que no es que yo la haga en catador sino que a mí me solicitaron que la diera después no sé quién habrá dado el resto pero nos queda muy poco tiempo había una intervención allí otra allí alguien más para luego llegar a las conclusiones y una tercera así que ¿eh? bueno la había muy guapita perdón perdón que no te lo he perdido no va adelante va adelante perdón yo bueno después de la intervención de Barito lo mismo aparece en intervención de Pocoyo pero yo le voy a llevar la contraria a Javier en público eso se ha firmado un suicidio eres muy valiente ahora que no estás como yo digo no has visto lo grande que es se ha notado a mí me da miedo mandarlo a callar yo simplemente quiero esto sea un social media feeling me quiero ir al 1.0 y decir que yo lo que he hecho en Farta quizás sea una buena investigación de mercado porque nosotros hemos tenido la experiencia con otra cooperativa que se dedica más o menos a lo mismo no tiene el resto hablante son solo distribución y se dedican a cartas y demás y han encontrado su nicho de mercado precisamente todo lo contrario de lo que decía Javier no lo llaméis es la gente joven o sea un nuevo público ¿por qué? porque efectivamente tú vas a la gente con más experiencia la puedes encontrar en LinkedIn o no a un directivo con más poder adquisitivo o no le puede interesar la oferta del plato de jamón o el internet un directivo en LinkedIn y se ha visto que oportunidades de negocio y no se preocupe por los jamones ni por los quesos ni por el vino de navidad entonces esta cooperativa aceptó en decir bueno vamos a un nicho de mercado no voy a decir el nombre de los que se van a contar porque ya vino menos bebés y no es muy oportuno y resulta que el 99% de su negocio a día de hoy son gente menores de 30 años y dentro de ese porcentaje no sé qué porcentaje pero un alto porcentaje era para regalos a personas que ahora estamos hablando que es público yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con eso de hecho obviamente veo mucho más futuro en la gente de 25 a 30 a 35 años que empieza a manejar yo no yo estoy en LinkedIn nunca nunca he contactado con nadie en LinkedIn alguna vez tengo intentado conectar conmigo y tampoco lo he hecho antes no le cojo el teléfono no le he hecho mi cuenta porque no sé quién es porque cuando sé quién es tengo otras vías y han sido más por amistad que por otra cosa pero está claro que la gente que tiene de 25 a 35 años que lo de hoy ganar dinero está más complicado que empieza a manejar algo de dinero y tiene cierto gusto en una apuesta de futuro hoy el que no puede buscar el de 70 y tantos años que era el que mi padre le vendía y que su empresa en unos casos ha desaparecido y en otros casos la mayoría de sus hijos que hoy sí tienen mi edad más o menos y consiguen o sea y puedo llegar a ellos porque están haciendo lo mismo que estoy haciendo yo última intervención y sacamos conclusiones bueno a mí me sorprende porque no ha salido yo todas las ideas que han hecho de marketing y de opciones de marketing son todas fantásticas pero te digo desde ya que tengo una buena función una cosa que se ha dicho aquí es que el 1% de las decisiones de compra se hacen en el punto de venta tienes que revisar tu punto de venta no la tienda la tienda online tomas el formulario en qué paso se inspira la gente y no llega hasta el final el escudo de convertir porque tú puedes tener alimentado llevar todo el tráfico en todas estas acciones de marketing hacia tu web que es fundamental la conversión electrónica porque si no se ha valor pero si la gente llega y en el primer paso el segundo paso de hacer la compra se van ahí tienes un problema ahí tienes dinero que se interesa ahí cómo se sale eso es lo primero eso se llama experiencia de usuario que es lo que hablábamos esta noche lo tienen que hacer tu test a ver multivariante de usabilidad etcétera mirar el botón que quede bien correcto en su sitio es fundamental es como una beca a un usuario ahora la pregunta es mi yo ¿habéis? ¿habéis visto? ¿habéis visto la tienda? perdón ¿habéis visto la tienda? no he visto nada vale no digo si has visto la tienda no he visto nada porque cuando uno le paga supuestamente a unos profesionales no a un profesional que tendrá sus criterios sino a unos profesionales con una empresa suficientemente pacificada en esto con muchos creativos con muchos y le paga por hacer una página decente puede tener fallos tan básicos probablemente como tú estás diciendo a mí es de la gana que a un país no le voy a llorar en caso de que si no lo has dicho me callo si no lo has visto me callo pero si alguno la ha visto y entiende o la usa y entiende que no yo agradezco que la vea de aquí a poco y biche como hay un hay un mail de contacto que me insulte todo lo que pueda por favor a tener tres cositas entonces oye tenemos por otro día ha sido antes de las conclusiones ya ha sido un debate bastante participativo yo creo que ellos se llevan bastantes bastantes ideas y las podemos localizar o las podemos alterar en tres grupos vamos a mejorar la experiencia de esa tienda online vamos a auditar esa tienda online la gente te va a mandar a través de ese correo electrónico insultándote porque porque a cada insulto hay una cervecita y un platito de jamón o algo una tapita ¿se insulta bien? porque aquí viene porque aquí y con toda la letra que yo aquí viene con el insulto y el a por SBRN porque aquí viene lo segundo que es llevar a la gente hemos dicho al punto de venta es decir ese correo electrónico que le vais a mandar con las mejoras a la tienda a la página web a sus medios sociales él ha dicho o lo he dicho yo es decir luego a mí me caerán torta ¿vale? de esa cervecita y de esa tapa es decir llevarlo a lo local ¿no? y después ¿con qué tercera gran idea nos podemos quedar Catarina? pues con esa convergencia ¿no? con con las convergencias de llevar el on es decir vale muy bien tenemos tenemos los mejores jamones no es que la competencia vende lo mismo pero ¿qué? pero oye al fin y al cabo lo que quieren es vender ¿cómo lo vamos a hacer? ustedes plantean algunas iniciativas se han planteado que tienen base de datos ahora hay que filtrar esas bases de datos para ver si es corrector el mailing que hacemos y bueno vamos a ver si ¿qué? tenía una palabra que no puede usar te grabo un vídeo donde tus guarros se estén criando lo colgamos hablamos con una hospedería rural de la zona donde se cría hacemos un concurso que se quieren a dormir en esa hospedería y además conocen tu campo por un precio muy básico lo ecológico es otra línea de negocio donde hay poder adquisitivo en García Vinoes hay una tienda de aceite hiper exclusivo con la que te puedes juntar y hacer un evento para trabajar para hacer una cata conjunta nosotros no somos productores esto es importante no somos productores somos distribuidores jugamos con ventaja en una parte y por otra parte jugamos con ventaja pero se pueden colgar guarro corriendo a mi me hubiese encantado estar en este debate una hora yo tengo a aquella persona que es tan grande también que ya ha medio chiquitito que soy que ya ha medio hora así un rato entonces que nada un aplauso para vosotros muchas gracias muchas gracias muchas gracias